ya buenos días nuevamente chicos vamos a iniciar nuestra clase antes como siempre encomendando nuestro trabajo nuestra jornada de hoy esta sesión a nuestro padre dios pidiendo con mucha devoción por nuestra familia por nosotros por todos quienes nos rodean para que el señor nos proteja nos cuide de todos los peligros sobre todos los contagios vamos a pedirle que nos dé mucha serenidad fortaleza mental sabemos que en estos tiempos es fundamental la la cuestión mental y emocional para mantenernos serenos y sobre todo pues encomendándonos a nuestro padre dios todos los días vamos a decir juntos entonces con mucha devoción diciendo dios yaya dios churi dios nuna santo su timpi y natas cacho vamos a rezar juntos con mucha devoción y fe diciendo yayaiku hanagpachakunapikar su tiiki muchaz kakachu kapakainiki no kaiku makamuchu muna iniki ruas kakachu imayna hanagpachapi hinayatah kai pachapipas unja inigunat antaikutakunanku waiku kuche ikutatah pampachawaiku imayna no kaiku pas no kaiku maku jarikukunata pampachaiku hina amatah kachari waikuchu waten gaiman gurmana ikupak alingra tuku iman ayinkunamantak es pichihuaiko inatah kachu dios yaya dios churi dios nuna santo su timpi inatah kachu bien bien chicos a ver vamos a iniciar entonces nuestras clases la sesión de hoy es el adjetivo vamos a conocer la función del adjetivo dentro de la oración vamos a reconocer el adjetivo dentro de la oración ese es el propósito de esta sección pero antes de eso a ver chicos acá visualizan el sustantivo pronombre adjetivo verbo bueno adverbio falta adverbio proposición conjunción interjección a ver qué viene a ser chico les pregunto esto dentro de la oración que vendría a ser estructuras sí bueno es el nuestro hablar cotidiano chicos estamos utilizamos diferentes palabras verdad y cada una de esas palabras cumplen una función específica dentro de una oración dentro de una expresión no ya estamos utilizando constantemente sustantivos pronombres adjetivos artículos adverbios etcétera etcétera ya y a esas palabras se les denomina categorías gramaticales aquí arriba está no categorías gramaticales y algunas de ellas son variables otras son invariables no las que las variables son aquellas que que tienen género y que tienen número y las invariables son aquellas que no tienen género ni número no tales como el adverbio la preposición conjunción interjección por ejemplo a ver si yo digo a ver gato gato es un sustantivo común verdad a ver puedo decir gato en singular o gatos en plural no cierto tiene género pero tiene número y también puedo decir el gato o la gata tiene género verdad masculino y femenino y a ver yo quiero utilizar por ejemplo el adverbio el adverbio de tiempo mañana no no puedo decir el mañana o la mañana no tiene género no tampoco tienen número no puedo decir mañanas no cierto en plural ya esto bueno chicos ustedes ya lo lo trabajan constantemente no en comunicación solamente para recordar y ahora algunas de estas de estas categorías gramaticales dentro de una oración en quechua un poco varían varían su su sobre todo su ubicación dentro de la estructura de la oración ya porque hoy vamos a trabajar este tema el adjetivo el adjetivo adjetivo quiere decir su ticha nincha ya su ticha nincha y antes de ver algunos ejemplos a manera de la manera de vocabulario ya es necesario precisar chicos por ejemplo a ver dime una oración neto a ver cualquier oración y empleando el adjetivo una oración simple a ver hay adjetivos que califican un cierto cualidad adjetivos que califican forma adjetivos que califican este tamaño color etcétera etcétera sí a ver si decimos por ejemplo a ver el el gato negro corre en la calle el gato negro corre en la calle a ver cuál sería el adjetivo allí negro verdad eso negro negro en este caso está calificando el color color negro ya y si yo digo una coración a ver una oración más cortita casa bonita casa bonita no es cierto en este caso el sustantivo escasa y bonita vendría a ser vendría a ser el sustantivo el adjetivo verdad en el castellano chicos normalmente el adjetivo va después del sustantivo ya después del sustantivo eso es importante chicos precisar en el quechua siempre va antes del sustantivo ya antes del sustantivo por ejemplo bonito se dice munaycha munaycha casa es wasi no puedo decir este este ya no se dice así en quechua sino se dice antes del sustantivo y después el adjetivo ya perdón antes del primero del adjetivo después el sustantivo en este caso munay huasicha ya acá hay dos cosas para para recordar chicos munay huasicha ese cha no es cierto cha es diminutivo no es cierto casa bonita ya en este caso el diminutivo recae en el eh en en el sustantivo no es cierto mira por ejemplo casa bonita donde va a donde recae en el castellano del diminutivo en el adjetivo en el quechua recae en el sustantivo ya en algunos casos en algunos casos en algunos casos casa bonita munay huasicha bien así chicos así que chicos así que chicos se recuerden por favor el sustantivo el adjetivo va antes del sustantivo en el quechua entonces veamos rápidamente algunos adjetivos ya ya eh que califican primero calidad o cualidad hay muchos muchos ejemplos solamente vamos a poner algunos sólo para recordar ee por ejemplo este limpio perfecto es chulla chulla Y muchos términos, chicos, como ya saben ustedes, en el quecho son ambiguos o tienen sinónimos, ¿no? Por ejemplo, chuya también se refiere a algo, por ejemplo, a una persona intachable, correcta, ¿no? Se les dice chuya, chuya zonko, ¿no? Chuya zonko. Aquella persona es limpia, perfecta, ¿no? Y kusa es magnífico, bueno, muy bueno. Si, por decir, hiciste, pues, un trabajo magnífico, ya, el profesor te dice kusa, ya, kusa, ¿no es cierto? Y si solamente, pues, cumpliste, ya, pues, te dirá allí, ya, porque has hecho bien, bueno, un trabajo bueno, bien, ya, dentro de lo previsto, ya. Y también es sucio, impuro, ¿no? Es kelly, kelly. A ver, chicos, quiero escucharlos, ya, porque la pronunciación es fundamental en el quecho. A ver, con ustedes. ¿Cómo había sido? Kelly. Ya, kelly, ¿no? Ahora, rico, agradable, es sumach. ¿Cómo había sido? A ver, con ustedes. Sumach. Ya, sumach, ¿no? Sumach. Profe, le envió una oración. Entonces, está bien. Ah, claro, sí. Hay una canción, por ejemplo, este, el del santo, ¿no? Sí, también se dice sumach, ¿ya? Sumach. No, Rafa, le envié una oración. A ver, ya. A ver, adelante, Neto. Ah, no sé si está, ya no sé si estará bien eso. Kumaita, miya y taksami. Kumaita, miya y taksani. Ya, hasta humaita está bien, hasta humaita, ¿ya? Humaita, a mi cabeza. Ya, taksani, miya y ta, es, falta ordenar. Ya, tal vez podría ser humaita miya y, por decir, humaita, humaimi, humaimi nanahuasian miya y ta. Mi cabeza me está doliendo feo, ¿no? Puede ser. ¿Ya? Pero, neto, más adelante lo vamos a ver con calma esto, ¿ya? Vamos a emplear, chicos, con cada una de estos o con algunas de estos ejemplos que estamos presentando. Así que, procuren recordar, ¿ya? Procuren recordar, porque eso después voy a dejar de compartir para luego trabajar, ¿ya? En la próxima sesión. Esto ya nos voy a presentar. Ahora, por ejemplo, decíamos rico, agradable, es Zuma, ¿no? Zuma. ¿Quién era, chicos, Ima Zuma en historia? ¿Se acuerdan? Ima Zuma. ¿Se acuerdan? A ver, alguna pista. A ver, el drama, Ollantay. ¿Quién era, Ima Zuma? A ver, mientras vamos recordando, Ima Zuma, ¿no es cierto? Quiere decir, qué rico, qué rica, ¿no? Qué agradable. A ver, feo, malo, desagradable, o sea, sería el antónimo, ¿ya? Millai, millai, ¿ya? Después, grasa, cebo, es huira, huira. Delgado, flaco, es tuyo, pero también tuyo es hueso, ¿ya? A ver, siguiente. Siguiente diapositiva. A ver, adjetivos que califican sabor. Adjetivos que califican sabor. A ver, agrio, salado, fermentado, bueno, sí, así. Osco, es osco, ¿ya? A ver, ¿cómo había sido, chicos? Osco. Osco, 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 ya, osco. Las que tienen apóstrofe son, ya sabemos, chicos, son consonantes reforzadas o glotalizadas, ¿ya? A ver, desabrido, sin sabor, es caima, caima. ¿Cómo había sido? Caima. Eso, caima, caima, ¿cierto? Chicos, se han dado cuenta que la pronunciación es fundamental porque si decimos, a ver, caima, pues sería otra cosa. Cambia totalmente de significado, ¿ya? Sin sal, también, sin sal. También es txapaj, txapaj. ¿Cómo había sido, chicos? Txapaj. Eso, txapaj, txapaj. Ya, salado, o sea, con mucha sal. Txapaj. A ver, txapaj. A ver, txapaj. ¿Cómo había sido? Txapaj. A ver, otra vez, txapaj. 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 Eso, muy bien, txapaj. Ya, dulce, agradable, ¿ya? También es miski. Miski. ¿Cómo había sido, chicos? Miski. Miski. Bien. Miski, sí. Sobre todo, sobre todo, chicos, esto hace referencia a alimentos que contienen dulce, ¿ya? Y, de hecho, que también azúcar ya se dice miski. Ahora, picante es jaya. 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 Ya saben, chicos, que la H hace, pues, las veces de la J, ¿ya? La J no se utiliza en el ketchup como inicial. Bueno, sí, es tateado. ¿Ya? No se pone al inicio de una palabra. Se puede ubicar al medio de la palabra, sí. ¿Ya? Por ejemplo, Machu Picchu, ¿ya? Aunque en el castellano, aunque en los libros, sí, aparece Machu Picchu con doble C, ¿verdad? Y ya son palabras acomodadas. De hecho, también que en las calles van a escuchar, van a ver palabras o nombres de calles, ¿no es cierto? Que no están en el quechua neto, ¿ya? Pero sí tienen, tienen su origen en el quechua. ¿Ya? A ver, agrio, amargo, también es kake. Kake. ¿Cómo se llama así, chicos? Kake. Eso, kake. ¿Ya? Sobre todo, esto se refiere básicamente a las frutas. ¿Ya? Kake. ¿Ya? Y agrio es kaiqi. A ver, ¿cómo se llama así? A ver, ¿cómo se llama así, chicos? ¿Cómo se llama así? Kake. 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 Bien, entonces, chicos, recuerden, por favor, ya, estos ejemplos, porque en la próxima sesión vamos a trabajar ya otros adjetivos que califican, por ejemplo, forma, ya, tamaño, etc. ¿Ya? Esto lo vamos a mandar ya a la, a la diapositiva. Bien, por ejemplo, a ver, acá dice, Kake. A ver, ¿cuál es, chicos, en esta oración, cuál es el adjetivo? A ver, indíqueme. A ver, ¿vamos? Chuya. Ah, eso, chuya, chuya. Adjetivo, ¿qué es lo que está calificando aquí? Tamaño, forma. Limpio. Sabor. Sabor, ¿no es cierto? Ya que es limpio. Es peca. Es limpio. Bien, entonces, Carmencita juega con agua limpia, ¿no? Fíjense, chicos, la ubicación. Acá, la ubicación del adjetivo. Acá, uno es el sustantivo, agua, ¿no es cierto? Perdón, claro, era el sustantivo. Mira, y limpia sería el adjetivo, va después del sustantivo. En el quechua va antes del sustantivo, ¿no es cierto? Bien. A ver, vamos a dejar de compartir, entonces, rápidamente, vamos a... Ya, a ver, chicos, voy a compartir la ventana de Word, ya. Vamos a dejar de compartir, entonces, vamos a dejar de compartir. Ya, a ver, ahí tenemos, chicos. A ver, Joseph, ¿puede escucharme, Joseph? Vamos a poner Yankana, Yankana, que ya saben, chicos, qué cosa es. ¿No es cierto? Es ejercicios, ¿verdad? Yankana. Bien, a ver, atentos, atentos, chicos, atentos, a ver. A ver, Alanis, Alanis, ¿puede escucharme? Alanis. Profe. A ver, Alanis, ¿te acuerdas un adjetivo? Cualquiera de los adjetivos, vamos a poner una oración. Miski, miski. Ya, muy bien, miski, eso, miski. Ya. Ahora, dime un sustantivo, ¿qué cosa quieres que sea miski o rico, agradable, dulce? La fresa. Fresa. Ya, a ver, fresa se dice en quechua, a ver, añawi, ya, fresa nomás. Fruta se dice añawi. A ver, vamos a utilizar mejor un, una fruta que tenga traducción al quechua. En este caso, a ver, plátano, ya, plátano, huillacu, huillacu, ya, miski, huillacu, dulce, plátano, rico, plátano, ya. A ver, ya tienes el adjetivo, ya tienes el sustantivo. En realidad, todo esto vendría a ser el objeto. Ya ustedes, chicos, recuerdan que una oración simple mínimamente consta de un sujeto, un objeto y un verbo, ¿no es cierto? Ahora, vayámonos al sujeto. Como sujeto podemos emplear un pronombre, un nombre propio, o podemos utilizar también una profesión, ser profesor, no sé, director, etc., etc., un cargo, o también un pariente, tales como tura, ñaña, etc., etc., ¿ya? ¿Qué quieres utilizar, Alanis? Noca. Perfecto, vamos a utilizar un pronombre en este caso, ya. Ahora, te falta el verbo. ¿Qué quieres hacer con el rico plátano? Regalarlo. Ya. Regalarlo. Ya, a ver, dar, ya, dar es coi. Ya, pero en este caso faltaría, faltaría, a ver, ¿a quién querías darle, a quién quieres regalarle? A mi prima. Ya, a tu primo, ya, cispa. Primo de mujer a varón es tura, ¿no es cierto? Cispa-tura. Cispa-tura. Bien. Ya tenemos, mira, fíjate, el sujeto, tenemos el objeto y tenemos, ¿no es cierto?, el verbo, ¿ya? Y el verbo está acompañando acá un elemento más. Bien. A ver, ¿en qué tiempo quieres que esté tu oración, Alanis? En presente. Muy bien, en presente. Bueno, para, para el, para el, la primera persona, el tiempo presente, el sufijo es ni, ¿no es cierto? No olviden que son chicos, ni, ¿ya? No camisquihuillacu cispa-tura, o sea, coni-cispa-tura. Literalmente la oración sería así. Yo, rico plátano, dar, primo. ¿Qué le falta? Le faltan los sufijos, ¿no es cierto? Le faltan los sufijos. A ver, no-ka, misqui, huillacu-ta, vamos a explicar de dónde viene este ta, ¿ya? Este ta es otro sufijo del objeto que denota a, ¿no es cierto? A, o ala. Ahora, no-ka, misqui, huillacu-ta, coni, cispa-tura-i, tura-i, man, tura-i-man. Ya voy a explicar de dónde viene ese man y esta i. La i sabemos, chicos, que es pertenencia, ¿verdad? Mi. Por ejemplo, si yo digo, mi casa, huasi, diría. Mi perro, diría alcoi, ¿verdad? Bien, entonces, la oración sería así. Yo doy rico plátano a mi, a mi primo. ¿No es cierto? A mi primo. Bien, ahora, Alanis, indícame dentro de esta oración. No-ka, misqui, huillacu-ta, coni, cispa-tura-i, man. ¿Cuál es el adjetivo? No sé, pero creo que es misqui. Eso, claro, perfecto, misqui, ese es el adjetivo, ¿no? El adjetivo que califica, en este caso, sabor, ¿ya? Bien. Bien, bien, chicos, a ver, entonces, copien rápidamente esta oracióncita. Ya, este, mientras van copiando, chicos, este ta, este súfico ta, responde a la pregunta. ¿Qué le doy a mi primo rico plátano? ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, yo como rico pan. ¿Qué cosa como pan, rico pan? Entonces, diría, yo como, o sea, no-ka, suma-ta-ta-mi-juni. ¿De acuerdo? Bien, bien, chicos, copien rápidamente, por favor, esta, este ejercicio, este ejemplito. ¿Qué le doy a mi primo rico plátano?